Agradecerles profundamente a todos, decirles que esto ha sido muy emotivo, que es el día en el que uno más siente las ausencias, pero son ausencias presentes. Y bueno, decirles a mi familia, por sobre todas las cosas, que les agradezco como me acompañaron en este paso con las instituciones. Muchas veces yo les decía, bueno, voy a alargar, y ellos me decían, seguí un poco más, seguí un poco más, menos Alicia, bueno, bueno, Alicia, no chico, digo yo, decirles gracias de corazón, sé que le faltaron salidas, sé que le faltaron bendiciones, pero bueno, es así, ¿qué va a ser? Y decirles de corazón, gracias a todos, gracias a mis colaboradores permanentes de la oficina, a Carlitos, que siempre decimos que tengo más años con él que de matrimonio, porque hace el año 72 que venimos juntos, a Carlitos, a Walter, a Mariel ahora, a Pablo, es el continuador, y gracias a la familia, fundamentalmente, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis cuñados, son todos para mí, son todos. Y bueno, simplemente, gracias, muchísimas gracias. Es un día de alegría, es un día de recuerdos, un día de muchas emociones, y bueno, y yo quisiera terminar este día robándole una frase que me llegó mucho, porque hace a este momento, que hace muy poco la utilizó el querido Dr. Yuyo, un día de su homenaje, pero realmente es válida para momentos como este. Es de, la repito, es de la madre Teresa de Calcuta, y dice, lo importante no es lo que podamos hacer, sino con el amor, con la fe, con la honestidad, con la que podamos hacerlo. Esa es la única verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.